¡Hey! Hola, ¿cómo están? Causitas, soy Erra Bajardo, gracias por estar aquí y les traigo una nueva noticia del juego Infamous Second Son. Ok, como todos sabemos, este juego va a salir solamente para PlayStation 4 el 31 de diciembre de 2013, ya acabando este año. Ok, todo el mundo se está preguntando si va a salir la edición de coleccionista de este juegazo. Y la respuesta es sí, ya va a salir la edición limitada y la edición de coleccionista. ¿Qué contiene? Ok, primeramente le voy a explicar lo que contiene la edición de limitada. Ok, la edición limitada es esta imagen la que ven ustedes ahí, ahí está esta imagen. Y como ustedes pueden ver, lo único que contiene va a ser un DLC llamado El Legado de Cole, en español. Es un extra de lo más atractivo, ya que no podrá comprarse por separado. Es decir, que este DLC va a ser solamente en el juego, no podrás comprar en la PlayStation 9, lo dice ahí. Ok, y cuando se lance el juego, nos dará a conocer los acontecimientos entre el final de Infamous 2 y el inicio de Infamous Second Son. Ok, ahora, el precio, ¿cuánto va a estar? Va a estar 60 dólares, causitas. La edición estándar se va a convertir en la edición limitada. Ahora, si tú ya te has preordenado el Infamous Second Son, no se preocupen. Automáticamente le van a llevar el Infamous Limited Edition, no se preocupen. Lo que quiero decir con esto, de que si tú te has comprado ya el Infamous, digo, que ya te lo has preordenado el Infamous Second Son, automáticamente tú ya te has preordenado la edición limitada. Es decir, que cuando sea ya el 31 de diciembre, a su casa le va a llegar el Infamous Limited Edition. No se preocupen, no tendrán que hacer nada. Ustedes podrán ver mismo cuando ya están en las tiendas la venta de Infamous Second Son Limited Edition. Lo que sí van a tener que cambiar es cuando compren, no, si es que quieren comprar la edición de coleccionista. Ok, ¿y qué contiene la edición de coleccionista? La edición de coleccionista es esta imagen que ven ahí. ¿Y qué contiene? Ok, les voy a explicar qué contiene. Contiene el juego de Infamous, este es obvio. Contiene un artbook, un libro de dibujos. Contiene una réplica de la gorra de Belsing. Contiene ocho pins. Ocho pins son esos badges que van en tu camisa o en tu polo, donde quieras poner. Son ocho. Contiene un patch de la DUP. Contiene un contenido digital del chaleco de Belsing. Y por supuesto el Call Legacy. Todo eso contiene a ochenta dólares, causitas. Todo está a ochenta dólares. No cien dólares ni ciento veinte. Está solamente ochenta dólares. Wow. La verdad es que es un hito que me impresiona un poco. Porque ahora su edición de coleccionista cuesta ochenta dólares, ¿no? Todo el mundo pensó que iba a ser más caro. O por ejemplo el God of War. El God of War a sesión costaba ochenta dólares la edición de coleccionista, ¿se acuerdan? Y bueno, Pecaucitas, eso es todo. Ya lo saben. La edición estándar de Infamous Second Song se va a convertir en la edición limitada. Y también ya va a estar a la venta la edición de coleccionista. Y bueno, Pecaucitas, me despido. Ya saben, marquen su me gusta, favorito, compartan, comenten. Hagan clic en el sign aleatorio para que ustedes puedan ver una noticia aleatoria. Ok, Pecaucitas, me despido. Chao, chao. Cuídense. Bye. Chao, chao.